En el panorama estatal, con corte al día 22 de diciembre, tenemos que se han estudiado aquí en el estado 21.939 personas, de las cuales han salido confirmadas por COVID-19 9.038, 11.151 han sido negativas y tenemos 286 casos confirmados activos, recordando que caso confirmado positivo activo es aquellos que tienen fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. Lamentamos el número de defunciones en el estado, que hasta el momento suma un total de 1.576 muertes.